hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión me van a estar acompañando a hacer algunas compras en amazon este website donde literalmente puedes comprar de todo tengo en mente comprar diferentes accesorios para guitarra ya que quiero hacer algunos unboxings y reviews tengo en mente y algunas cosas que he visto pero también quiero meterme explorar a ver que encuentro y pues vamos a comenzar a ver qué encontramos vamos a comenzar escribiendo guitar accesorios o accesorios de guitarra en español estoy en el amazon de eeuu lo hago con el fin de que puedan ver los precios en dólares americanos por si quieren hacer las conversiones pues así es más fácil no eventualmente va a estar ordenando en el amazon de canadá es donde estoy actualmente ya que cuando va a salir más barato el shipping no pero pues bueno este momento algunas cosas como les dije pero bueno quiero pues rondar por aquí mostrarles algunas cosas interesantes que he encontrado por ejemplo vean este ese se me hizo es como está interesante la idea está está ingeniosa pero no sé qué tan seguro sea de verdad o sea aquí ya se está cargando la guitarra se atreve a cargarla como diciendo y mira aguanta bastante pero no sé aunque a mi guitarra la panchita la martín no le quedaría porque como el terminado que tienes madera madera no es así como brillosito como este entonces creo que no se pegaría a mí no me serviría por lo menos para terminados como brillosos este afinador lo voy a comprar se me hace muy buen precio y es muy buena calidad veámoslo aquí por 12 dólares está muy bueno se gira todo lo que me gusta si lo pides en otro color creo que baja hasta 10 mira por ejemplo este me gusta un azulito pero no va a pedir negro este también se me hace interesante como para ejercitar los dedos no sé qué tan bueno salga la verdad aunque miren lo utilizan para otras cosas también no sólo para guitarra creo que lo voy a agregar también tengo en mente por ahí un capo que vi por casi el mismo precio que este cinco dólares pero lo malo de los capos baratos es que muchas veces no te dan la presión necesaria para que suenen las cuerdas de tu guitarra y trastea mucho tu guitarra y a veces hasta terminan rompiéndose estos pero por ahí vivo no que ya lo tengo creo en el carrito o en la lista de lo agregué por ahí de mis favoritos que por el mismo precio se ve bien resistente y trae como un resorte que se ve que hace la presión necesaria y tiene muy buenos reviews ahorita se los muestro esto los quiero comprar definitivamente todos va con preferente mente cuando los vi por primera vez de hecho se los pregunté ahí por instagram hice una encuesta y casi todos dijeron cómpralos se me hace interesante yo ni sabía que existían los vi por primera vez aquí y he visto varios vídeos en youtube no les va a mentir donde me entró la curiosidad de probarlos entonces todos definitivamente se van al carrito ya están ahí o acá hay un producto raro este también lo quiero probar lo tengo en mente como para ir para algunos vídeos de productos raros hay productos raros que uno se encuentra aquí que ni sabía que existían ven por ejemplo este también o sea esto es como una guitarra pero eso es de plástico como un entrenador y una guitarra de 33 dólares sería un experimento compraron estas y ver qué tal salen entre guitarra trae el case trae un afinador como para afinar oído aunque está difícil eso que lo utiliza alguien que queda comenzando la verdad cuerdas plumilla y trae hasta correa para guitarra está interesante comprar una no sé qué piensan ustedes esto lo quiero comprar porque se me hace interesante y práctico o sea yo tengo uno de estos que es para aflojar las cuerdas pero este tiene como tres en uno miren para aflojar las cuerdas trae para cortar las cuerdas son las que las cambias se me hace muy bueno porque a veces uno no tiene las pinzas y te toca enrollar las cuerdas estás buscando con qué cortarlas y aparte trae para sacar los pernitos entonces este definitivamente se va al carrito y eso es como más individual pero me gusta sé que trae tres en uno por la por el cortador esos también los voy a comprar definitivamente para envolver los cables ya lo agregué ahí está buenísimo tengo bastantes cables por envolver a veces encuentro el capo este también lo voy a ordenar quiero hacer el review de esta vez y si es que sirve que regularmente pongo mi guitarra en el sillón pero a veces se queda muy abajo entonces me gustaría ordenarlo a ver qué tal sale vamos a también quiero hacer un un review de este no agregar al carrito otras cosas hay o como este también también lo tengo en mente pero es que se regularmente uno pone la guitarra sobre el escritorio algún lugar y se me ha caído a mí entonces este se me hace muy muy práctico está súper buen precio 650 muy buen precio de verdad que en internet se encuentran las cosas muy baratas a mí me encanta comprar en internet no es ustedes pero me encanta y el hecho aparte que te lleguen las cosas desenvolverlas y todo eso es una experiencia es una experiencia única mi novia dice que es como que fuera christmas y te están llegando las cosas como que uno se da auto regalos me encanta esa sensación esto es algo que quiero comprar estos van en la guitarra metidito miren aquí se me hacen que son bien prácticos te caen por lo menos dos plumillas me va a pedir uno de esos ya está en el carrito también se va esos también los quiero comprar esos son como para unos seguros para asegurar tu guitarra miren el estar de la guitarra perdón mejor dicho esto definitivamente quiero hacer un review que a ver qué tal salen a ver si sirven que otras cosas en este capo también lo quiero comprar este capo por 199 se ve que es de muy buena calidad mira lo que les decía del resort hito y encima tiene muy buenos reviews tiene casi 5 casi 54 ya son muy buenos aquí en amazon tener cuatro en adelante es muy bueno de verdad se está ya ha agregado a la lista es unificador vean está buenísimo cinco dólares dice que es una selección de amazon por cinco dólares está a muy buen precio igual de planet waves vamos a agregarlo cuántas cosas tenemos ya en el carro ya 12 cosas a ver veamos yo creo que tengo suficiente creo que tengo lo que quería comprar me falta una cosa una extensión para mi micrófono para conectar el micrófono que yo tengo mandarlo hasta la computadora grabar en la computadora no sé si quieren que haga unboxing también de esto lo puede hacer del micrófono que utilizo también no es ustedes bueno me va a salir en 113 dólares ahí está ahorita eventualmente voy a hacer el pedido como les dije en el amazon de canadá porque si no me sale más caro el shipping pero prácticamente eso es lo que voy a estar pidiendo amigos bueno ahora sólo falta esperar a que lleguen todos estos accesorios tan pronto vayan llegando comenzar a hacer los unboxings y los reviews ustedes déjenme saber en los comentarios cuál es el que quieren ver primero cuál es el que más como que les gustó quizá alguno de los que no compré les llamó la atención lo puedo comprar más adelante ustedes comentan aquí abajito también no olviden checar la cajita de descripciones ahí les dejo diferentes enlaces pues sería todo nos vemos próximamente en un nuevo vídeo